Mi hijo son seis, aquí en México tengo cuatro, dos están en Estados Unidos, entonces para mí eso ha sido muy difícil, pero de una manera u otra salimos adelante. Nos comunicamos constantemente. Bueno. Buenos días. Hola, ¿cómo están? Muy bien, gracias a Dios. Es muy difícil, pero aún así también tenemos que hacerlos sentir que estamos con ellos. I love you too. Happy Mother's Day. Ustedes están conmigo. Ay, ay, ay. Uy, no. Es que es lo menos que se merece la mejor mamá del mundo. Ahorita, aunque sea en la distancia, te mando un fuerte abrazo, un beso y pronto estarás por acá, mami.